No te pierdas todos los posibles acontecimientos que ocurrirán al inicio de mes. Te decimos las predicciones que Moni anunció para los próximos días. Está por concluir junio y el futuro nos aguarda con muchas sorpresas que se presentarán a partir del siguiente mes. En el transcurso de las últimas semanas vivimos de todo, eclipses, sismos, la continuación de la pandemia, plagas, el regreso de Anonymous, un posible fin del mundo, entre otras cosas. Ahora, la incertidumbre crece al pensar que nuevos retos o circunstancias adversas tendremos que enfrentar en la llegada del segundo semestre del año, sin embargo, gracias a la famosa astróloga, Moni Vidente, sabremos cuáles serán los posibles acontecimientos. Las cartas revelaron que durante los primeros días de julio, los hechos serán regidos por el As de Bastos y la Carta del Juicio, lo que significa conflictos políticos en la nación. Estas dos cartas juntas me dicen que un expresidente, un exgobernador o un gobernador actual va a caer preso. La justicia se hará cargo. Lo veo pisando la cárcel, las redes de la justicia por culpa de evasión fiscal, fraudes o corrupción, afirmó Moni. Las predicciones anuncian cambios en el país, sobre todo para la sociedad mexicana ya que la corrupción de los políticos, según Vidente, quedó atrás, por lo que deberán rendir cuentas a la justicia. Por otro lado, en el mundo del espectáculo la astróloga visualiza a Dana Paola, quien hace unos días festejó su cumpleaños número 25, más fuerte que nunca, con nuevos proyectos que la harán sobresalir aún más a nivel internacional. La cantante, además, tendrá un año lleno de amor, ya que en el 2020 anunciará su compromiso con alguien muy especial. Lo más importante es que la veo comprometida con alguien de América Latina, con un colombiano, un reguetonero completamente joven. Finalmente, Moni termina los pronósticos con malas noticias, pues un comediante mayor de 80 años fallecerá por culpa del COVID-19. Así es, ese virus sigue causando terror en la población, pero hay que ser fuertes, dijo. La experta en predicciones recomienda a la población mantenerse sana, quitarse el miedo de la mente porque las cosas buenas se acercan. ¿Por qué sentimos una energía negativa cuando visitamos una casa ajena? ¿Alguna vez has visitado una casa y de pronto has sentido una carga bien pesado, pero no sabes con exactitud cuál es la razón? Pues, esto seguramente sea por una serie de energías negativas que abundan en el ambiente. ¿Por qué sentimos energía negativa en el ambiente de un hogar? Esto se puede deber a la energía negativa que pueda cargar una persona o porque hay cosas que proyectan este tipo de vibraciones en el ambiente. Entre emociones malas como envidia, rencor, los conflictos familiares, venganzas y este tipo de contextos puede dañar el espacio del hogar. Asimismo, desencadenar comportamientos negativos en quien viene de afuera. ¿Qué cosas puede causar energía negativa dentro de la casa? Guardar cosas antiguas como fotos, relojes, vajillas o espejos rotos lo que no sirve a la basura. En términos generales no se debe guardar cosas rotas o muy dañadas, pues al romperse su energía se perjudicó. Las flores secas también deben desaparecer, pues ya murieron y ahora deben ir a la basura o te traerá mala suerte en el hogar. ¿Quiénes son las personas más miedosas según su signo zodiacal? Conoce cuáles son los signos del zodíaco más miedosos que podrían provocar hasta una inestabilidad amorosa así de fuerte. Hay signos del zodíaco que son más temerosos a la hora de actuar, no dan un paso por miedo a las consecuencias. Siempre están pensado mucho. Es tanto así que pueden tener problemas incluso con sus parejas en las relaciones amorosas y podrían contagiar a otros con sus miedos e inseguridades. A muchos de estos signos les cuesta mucho dar el siguiente paso. No solo son inestables en el aspecto amoroso sino también en lo laboral, por lo que, a veces ellos mismos se perjudican solos. Consecuencias de una persona inestable La inestabilidad puede ser un peligro para la vida, ya que, una persona que no arriesga se quita la posibilidad de poder ganar. Si bien es cierto, uno le teme a lo nuevo porque es parte de la vida, pero hay personas que son más seguras que otras y tienen muchas ganas de apostar por algo, pero se ven perjudicadas por estas personas que podrían contagiar sus miedos. La inestabilidad en ningún campo es bueno. ¿Se imaginan a un doctor lleno de temores? ¿Qué pasa si no opera bien por culpa de sus inseguridades? Realmente esta característica podría desencadenar serios problemas en un futuro, por lo que, es mejor liberarse un poco de ello. En el campo amoroso podría causarle daño a la pareja con tanto miedo que rodea su cabeza. Por más buenos que quieran ser, a veces sus pasos equivocados o palabras maldichas pueden ser fatal para la otra persona. Está bien confiar, pero no demasiado. Entendemos que no podemos medir posibles en nuestros riesgos y por eso debemos tener mucho cuidado. Sin embargo, hay otras cosas que si los riesgos no son tan fuertes, podemos avanzar sin miedo. También es cuestión de tener la mente positiva y optimista. ¿Cuáles son los signos del Zodíaco más miedosos? Son tres signos del Zodíaco los más miedosos. El primero es Piscis quien no da un paso así no más. Es muy difícil de robarle el corazón por completo, ya que, desconfía mucho y no están seguros de abrirse a alguien. Son los más inestables cuando se trata del amor. Su principal temor tiene que ver mucho con su pasado. Piscis ha vivido experiencias que le causaron daño. No fueron buenas y hoy otros pagan por ello. Sin embargo, Piscis debe tener en cuenta que no todas las personas son iguales y es bueno darse la oportunidad de volver a creer en el amor. Tauro es el segundo signo más miedoso, siempre está dudando en las posibilidades. Es un buen analizador entre las ventajas y desventajas de algo. Antes de tomar una decisión, su cabeza está dando vueltas entre todas las opciones, por ello le cuesta mucho decidirse. Sus miedos se apoderan entre las posibles desventajas y muchas veces se queda atrás. También está esperando la opinión de los demás, lo cual lo vuelve dependiente en cuanto a ello. La idea de correr riesgos con ellos no va. Y el último signo más miedoso es cáncer, ya que, prefiere algo estable que algo arriesgado. Su sensibilidad lo llevarán de un lugar a otro sin saber qué decidir al final. Estos son los tres signos del Zodíaco más miedosos y si eres o conoces a alguien así, recuerda que es mejor ser positivas, optimistas. Que nuestra energía predomine la buena vibra, nada de cosas negativas. Soñar con la muerte nos asusta, pero soñar con tu propia muerte nos aterra aún más. Deja de pensar en lo peor y descubre cuál es el significado de tus sueños aquí. Soñar con muertes o suicidios es algo muy común y aterrador para quien lo sueña, sobre todo si no conoce bien su significado. Para muchos es una total pesadilla y no es para menos. Esto podría provocar que la persona piense todo el día que algo malo sucederá, ya que, todos asociamos la muerte con algo negativo. Sin embargo, existe varias interpretaciones para este caso y lo que siempre debemos tener en cuenta que muchos de nuestros sueños son manifestaciones de nuestro inconsciente. Prácticamente son señales que nos anuncian que algo está pasando y debes prestarle atención. Independientemente del contexto en que vemos la muerte en nuestro sueño, esto podría ser el resultado de las preocupaciones, miedos e inseguridades diarias. Así que, claramente es porque algo malo te está ocurriendo. Por otro lado, soñar con la muerte puede ser un anhelo de cambiar o renovar algo en nuestro estilo de vida. El cambio puede ser en diferentes aspectos de nuestra vida, quizás sea en temas laborales, estudios, pareja, etc. Además, puede ser indicarnos que tenemos una tristeza profunda sobre algo. Tal vez un sentimiento muy melancólico tras algún suceso que nos impactó. ¿Qué significa soñar con tu propia muerte? Suena totalmente de película, pero es posible tener un sueño sasí. Sí, sin embargo, lo importante es guardar la calma y no pensar directamente que realmente eso es lo que nos sucederá. Al contrario evalúa qué está pasando en tu interior. Esto quizá quiera anunciarte que hay un cambio muy fuerte en tu personalidad o forma de ser, de modo que, te estás convirtiendo en una persona más tranquila y calmada. La muerte en este caso puede ser interpretado como un renacimiento en el cual estás a punto de volver a empezar algo de nuevo, como si estuvieras dejando todo atrás. Limpia tu casa de las malas energías con este sencillo ritual de vinagre y sal. Conoce la manera de cargarte con energías positivas y dejar atrás todo lo negativo con este sencillo ritual. Nuestro mundo se mueve por energía. Por eso, sentimos cansancio, agotamiento y dolor de cabeza. Es una señal clara de que tú y tu hogar está cargado de vibras negativas. Así que si sientes que estás cargada de malas vibras, entonces es tiempo de limpiarnos y eliminarlos. Chequea este ritual con vinagre y sal para botar las energías negativas. Para este sencillo ritual solo vas a necesitar dos ingredientes, vinagre blanco y sal gruesa. Primero, en un vaso coloca hasta la mitad sal gruesa y lo llenas con vinagre blanco. Coloca el vaso sobre un plato y ponlo detrás de la puerta de tu casa. Eso sí, si tu casa es muy grande, coloca varios tarros de limpieza repartidos en varios lugares de tu hogar. También puedes poner uno detrás de la puerta, otro en el comedor y otro debajo de la cama. Debes de dejarlo ahí y seguir haciendo tu rutina normal. Cuando pasen unos días, míralo y observa cómo está. Es importante que lo observes cómo está la sal, pues tiene diferentes significados. Si la sal ha trepado por el vaso llegando a salirse del mismo, significa que está limpiando el ambiente de vibraciones bajas, envidias, celos, discusiones, etc. Si la sal del fondo se ha puesto de colores, verde, rosa, morado, etc. Está anunciando negatividad en el sitio. Si la sal no ha salido y está normal, significa que no hay negatividad en el lugar. Tienes que dejar que el vinagre siempre se evapore y no hay que tocar con las manos la sal, ya que en ella reposa la negatividad. Elimina el contenido del vaso, lo puedes hacer en por tu inodoro o la cañería de tu cocina. Puedes repetir el ritual siempre que desees. Gracias por ver el video.